El cuento de las cuatro esposas. A ver, ¿en qué consisten las cuatro esposas? Bien, resulta que este era un rey que vivía muy feliz ahí en su castillo. El rey estaba muy contento porque tenía a cuatro esposas que siempre lo ayudaban. Las cuatro esposas tenían cuatro cualidades diferentes, cuatro virtudes diferentes. La primera de ellas era muy hermosa, siempre se dedicaba a cuidar su cuerpo, siempre iba al spa, se ponía los mejores vestidos para realzar su belleza. La segunda esposa era la mejor consejera del rey. Cada vez que el rey tenía algún problema, ella o él le contaba todos sus problemas. Era su mejor confidencia. La tercera esposa era la mujer que poseía todos sus bienes, aquella que manejaba toda la administración y la riqueza del rey. Y la cuarta esposa era la que él menos quería, pero se dedicaba más a la casa. Por eso ella cocinaba, trapeaba, planchaba, hacía todos los quehacias del hogar. Pero a diferencia de las otras tres, ella era más delgada, era pálida, famélica, todo acabado. En cierta ocasión, el rey enfermó. El rey estaba tan mal, pobrecito rey. Se fue a un médico y el médico no sabía darle la cura para que el rey se sanara. Fue donde otro médico y de igual manera no había resultados. Tercer médico, tampoco, ni de enfermedad, iba avanzando. El pobre rey se sentía cada vez más mal. Hasta que de pronto, los médicos simplemente lo desahuciaron. Ya no había solución para su enfermedad. Así es que lo mandaron a descansar a su casa. Ya en su casa, el rey estaba en su cuarto, en su cama, y cada vez se ponía peor. Pero a su vez, él pensaba, ¿qué será de mí el niño que yo muera? Ya le faltaban pocas horas para morir y se ponía a pensar, ¿qué voy a hacer? Si yo muero, voy a estar solo. Ah, ya sé qué voy a hacer, se dijo a sí mismo. Así es que, llamó a su primer esposa. Y le dijo, mujer, yo te he dado de todo para que mantengas esa hermosa figura que me tienes. Te he mandado los mejores spas, te he mandado a los gimnasios, al gym, te he comprado los mejores maquillajes, te he comprado los mejores vestidos, porque de todas mis esposas tú eres la más hermosa. Dime, ahora que estoy a punto de morir, ¿estaría dispuesta a acompañarme en el más allá? Y la mujer le responde, ¿qué? ¿estás loco? Yo todavía sigo bella y joven, cualquier hombre me va a poder desear. Así es que lo único que queda es enterrarte. El rey se sintió mal, sintió que su corazón se le partía en dos. El rey estaba a punto de llorar, ya quería morirse en ese momento. Pero llamó a su segunda esposa. Se acercó y le dijo, mujer, tú siempre has sido mi mejor amiga, mi compañera. Siempre te he confiado en mis mejores secretos que he tenido. Y siempre me has dado los mejores consejos. Siempre has estado conmigo en las buenas y en las malas. Ahora dime tú, que estoy a punto de morir, ¿me acompañarías hasta el más allá? Y la mujer me dijo, no, lo siento, yo no puedo ir contigo. Por aquí tenés muy buenos amigos, quizás alguno todavía le pueda simpatizar. Lo que sí voy a hacer es cumplir contigo como esposa. Y con todos nuestros amigos, tus familiares, te vamos a enterrar. Eso es todo lo que puedo hacer como esposa, pero acompañarte en el más allá, nunca. El rey sintió otro puñal ahí en el corazón. Así es que llamó a su tercera esposa y le dijo, mujer, tú que todo posees, tienes mis bienes, tienes mis carros, tienes mi castillo, tienes el dinero, tienes todo. Y nunca te he hecho faltar nada. Dime, ahora que estoy a punto de morir, ¿me acompañarías hasta el más allá? Y la mujer le dijo, caray, no puedo, la vida todavía sigue siendo buena para mí. Mira cuántos bienes tienes. Cuando tú mueres, yo voy a disfrutar de estos bienes. ¿Para qué me voy a morir si todavía tengo mucho por disfrutar? El rey sintió otro puñal ahí en el corazón. Dijo, ya no aguanto más. ¿Quién me puede acompañar hasta en el más allá? Cuando de pronto, su cuarta esposa desde el fondo de la cocina le dice, yo. La mujer se acertó y le dijo, yo te puedo acompañar donde tú quieras que vayas. Yo sí estoy dispuesta a ir contigo. El rey volvió a verla. Le veo todo el cabal, la quinta, el escuario, el palio. Estaba ya a punto de morirse a la vida. Y le dijo, de haberlo sabido, te hubiera dado las mejores atenciones a ti, en vez de darle a las otras tres. Diciendo esto, abrazó a su mujer y los dos se murieron. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Tú, 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 todos en general, tenemos cuatro esposas. Por eso, pero yo soy mujer, y igual tienes cuatro esposas. La primera esposa representa a tu cuerpo. Estás más preocupada en darle la belleza y todo para poder lucirlo. Pero de bien que mueras, ese cuerpo se tiene que quedar. Y de nada te sirve. La segunda esposa son nuestros amigos y familiares, que pueden estar contigo en las buenas y en las malas. Pero el día en que mueras, solo te acompañarán hasta el cementerio. Y luego te van a dejar ahí solo. Y luego ellos continuarán haciendo su vida. La tercera esposa representa a todos nuestros bienes materiales. Nos preocupamos en vida, tanto en hacer nuestros bienes. Pero de qué vale todo eso, si al final, otros lo van a heredar y lo van a disfrutar. En cambio, aquella esposa, que está sin todo acabado, toda pala, toda flacuchera, ¿saben quién es? Es tu alma, que no lo alimentas para nada. Esto debe, en el día de hoy, alimentar su alma, enriquecerla, multiplicarla, fructificarla. Porque es la única que te va a acompañar a tener más saludos. ¿Entiendes?